...porque el Real Madrid ganó en este partido 1-2 al Atlético de Madrid, en una jornada que solo ha tenido 21 goles y 260.000 espectadores. 60.000 de ellos abarrotaban el Calderón, arbitraje de Carmona Véndez para ver el derbi. 1-2 ganó el Real Madrid. Y la primera oportunidad del partido es para el conjunto blanco, sobre el juego de banda, Raúl y Laudrup, de nuevo Raúl. Dentro del área su pase no llega a su destino, que no era otro que el chileno Iván Zamorano. No empezó mal el Real Madrid, con dos cosas que hizo Raúl. Lo intentaba también el conjunto de Radomir Antic, con ese disparo de Diego Pablo Simeone. Era el primer disparo a puerta del Atlético de Madrid. Y otra oportunidad para el conjunto blanco en esa acción de Raúl, que intenta sorprender con esa media vaselina a Molina. A partir de aquí dominó, sobre todo territorialmente, el Atlético de Madrid. En ese envío de falta, a punto está de sorprender Milinko Pantic. Se llegó a colgar más de 20 balones en el área del Real Madrid. Este lo remató mal Simeone y lo despejó a córner Cañizares. Cañizares sigue como titular, aunque Bullo ya está bien, ayer estuvo en el banquillo. A la salida del córner, votado claro por Pantic, remata fuera Kiko. Y a la salida de este otro córner, votado claro por Pantic, el disparo va a ser de Pizcaíno, pero atrapa sin problemas Cañizares. Todo el peligro del Atlético en los balones de Pantic, fuera en faltas o en córner o en jugada. Juega Caminero de tacón a la posición de Delfín Gelli. El pase de Gelli lo saca a córner Cañizares. Otra gran oportunidad para el Atleti, otro córner lanzado por Pantic. El balón le acaba cayendo a Santi, este juega con Roberto Solozabal. Pase de gol, que no puede rematar increíblemente Delfín Gelli. Gelli fue de lo mejorcito del Atlético, siempre con peligro en ataque. Atención porque estamos ante una serie de córners consecutivos a favor del Real Madrid. Ese no lo pudo rematar en el segundo palo Raúl. E inmediatamente después saque de banda, que lanza a Chendo. Balón que toca Iván Zamorano, llega Soler y marca el 0-1. Minuto 26 de la primera parte. Barcelona han titulado Soler y Laudrup último servicio al Barça. Nueve partidos ha jugado Sol este año y este era su primer gol en liga. Se lo fue a hacer al líder y en su campo. Soler para Laudrup, el envío del danés no lo puede rematar a puerta Raúl porque se interpone Molina, que sale bien. Pantic para Kiko, controla el gaditano e intenta sorprender a Cañizares, no lo consigue. Dominaba al Atlético y a la contra podría llegar en cualquier momento la sentencia del Real Madrid. Y otra vez un balón que cuelga Milinko Pantic. Lo remata forzado Kiko, fuera. Además este juego del Real Madrid lo definió Antic como el de el Mérida o el Valladolid o cualquier rival pequeño que ha recibido el Atlético en casa. Con 0-1 acabó la primera parte. Estamos ya en el segundo tiempo, jugada que inicia Raúl. El balón va a caer rechazado a Fernando Hierro que desde el centro del campo intenta sorprender a Molina. Balón alto. Excelente oportunidad para el Atlético de Madrid. El conjunto blanco lanza mal el fuera de juego. Yeli se encuentra con ese balón dentro del área pero Cañizares está atentísimo y mete una mano milagrosa. Providencial Cañizares porque casi siempre que el portero intenta hacer eso acaba por cometer penalti. Atención, jugada que decidió prácticamente el partido. Falta de Simeone sobre Fernando Hierro. Simeone protesta a Carmona Méndez. Que le mostraba la amarilla por la acción sobre Hierro. Pero acabó mostrándole la roja por insulto. Está claro lo que le ha dicho Simeone al árbitro según el gesto que hace el propio Carmona Méndez. Y ojo porque si le caen varios partidos a Simeone, lo próximo que le llega al Atlético es el Real Oviedo en el Tartieri y después la final de la Copa del Rey. Se agresiraba el Cholo Simeone. Vamos a ver repetido el momento en el que protesta Simeone. Frente con frente con el árbitro. Simeone reconoció el insulto. Y es más, acudió nada más terminar el partido a la caseta arbitral a disculparse ante Carmona Méndez. Gelli, alto. Juega Soler para iniciar la acción. Balón de 0 a 2. Balón de Iván Zamorano para Michael Laudrup. Y Laudrup en la banda derecha consigue batir a Molina. Minuto 63, 0-2. Y el partido parecía acabado. Iván Zamorano, protestado por parte de la afición del Atlético de Madrid, aunque suena su fichaje para el futuro, dio los dos goles del partido del Real Madrid. Este para el danés, que lo finaliza como un señor. Otra ocasión para el Atlético de Madrid. La inicia, como no, Milinko Pantic. Acaba despejando la defensa del conjunto de Arsenio Iglesias. Ya saben, sin Sanchís. Con la corta, García Calvo y Fernando Sánchez. Buena acción de Soler por la banda izquierda. Se lleva esa pelota. Lo acaba centrando para que remate Iván Zamorano. A las manos de Molina. Eran minutos en los que estaba más cerca el 0-3 que el 1-2. Hasta que Fernando Hierro metió la mano en ese balón. Dentro del área. Tartulina amarilla para Fernando Hierro. Era la segunda. Penalti a favor del Atlético de Madrid. El Real Madrid dejaba de jugar con superioridad numérica. Se queja de un empujón de López, pero yo creo que la mano es absolutamente innecesaria por parte de Fernando Hierro. Así que penalti. Y por doble amarilla, expulsión justa. Los 2-10. Lo que era innecesario también lo entiende a Suitschenko. Así que eso dice bastante claro Fernando Hierro por el camino. Marca el penalti Milinko Pantic. Pese a que Cañizares llega a tocar el balón. Quedaban 6 minutos para el final del partido. 10 contra 10. 1-2 en el marcador. El Atlético de Madrid en casa, en un derbi. Jugándose gran parte del campeonato. Pero no consiguió su objetivo el Atlético de Madrid. Dispuso alguna oportunidad como esta de Caminero que lanzó alto. El Senio Iglesias lo pasaba mal en el banquillo. Pero Carmona Méndez señaló el final del encuentro con la victoria del Real Madrid. En el derbi. Atlético de Madrid 1. Barca... Real Madrid 2.